Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber, estamos constantemente con la información más destacada del día, comprometidos con la verdad. Hoy la crítica que tenía de algunos funcionarios no está más, porque es porque se han ido a otro lado. Hoy vamos a dedicarle a ustedes, los palpaleños, esta gente nueva que hoy viene acompañando. Así que para mí va a ser un gusto recuperar este palpalá, este palpalá que tanto soñamos, que tanto quiero, que tanto amo, que tanta pasión. Y hoy más que nunca me siento en condiciones para ser el intendente de ustedes, porque tengo las ganas y la fuerza, y creo que eso hace falta para los palpaleños. Nos encontramos con Esteban Mamaní, candidato a concejal por la lista 351, hoy inaugurando una nueva sede, ¿no? Sí, es así. Este equipo de trabajo de Juntos Podemos Palpalá viene trabajando fuertemente para acompañar al futuro intendente de Palpalá, don Alberto Ortiz. Bueno, Esteban, comentanos un poco cómo sigue esto. Sí, nosotros a partir de hoy, bueno, estamos acá en el lugar más accesible para todos los palpaleños, acá en la calle Juan José Paso Esquina del Río Uruguay, acercándole nuestras propuestas, ¿no? En lo que queremos trabajar cuando nosotros lleguemos a la intendencia y por supuesto cuando lleguemos al Consejo Deliberante también. La verdad que hay muchas cosas para Palpalá, muchas cosas que están descuidadas y nosotros que somos palpaleños y que principalmente tiene que saber el palpaleño, que tiene que elegir por candidatos que vivan en Palpalá, porque no tenemos que importar concejales ni intendentes que bien sabemos que en Palpalá nunca estuvieron y que solo aparecen para época de elecciones. Tenemos que ser personas independientes, no depender de nadie ni del actual gobierno municipal, como pasan muchos casos de los muchos candidatos que hay. Mirando la cámara, te pido que le dejes tu mensaje a los palpaleños. Sí, le pido a todos los vecinos de Palpalá, porque son mis vecinos de todos los barrios que nos acompañen. Este es un equipo nuevo, un equipo que tiene mucha visión de lo que queremos de Palpalá y por supuesto de la experiencia de don Alberto Ortiz, vamos a poder hacer y volver a tener esa Palpalá de hace unos años, en donde, bueno, era la más hermosa, la más destacada de la provincia y en constante desarrollo. Bueno, nos encontramos con el candidato a intendente, don Alberto Ortiz, hoy acompañando a Esteban Mamani por la lista 351, ¿no? Bueno, efectivamente, una colectora que tenemos, donde vemos, no es cierto, la calidad de personas que están en ella, así que muy agradecido. Sabemos, no es cierto, que Esteban es una gran persona, presidente de los centros vecinales de Güemí, hicimos muchísimas obras y creo que él se merece estar acá con nosotros. Así que, contento de saber que toda la gente que hoy tenemos es nueva, totalmente nueva y que vamos a trabajar fuertemente para que los palpareños vivan mejor. Bueno, don Alberto, ¿cómo sigue su agenda política? Bueno, nosotros seguimos trabajando en cada uno de los barrios. Hoy tenemos reuniones toda esta semana en distintos barrios, mañana tenemos con un equipo de volei, así que estamos trabajando con el deporte. Y, bueno, lo mío es esto, estar en contacto con la gente, que me pregunten y que sepan qué es lo que quiero hacer y, fundamentalmente, decirles que tengo las ganas y las fuerzas para seguir siendo el intendente de Palpalá. Bueno, don Alberto, mirando la cámara le pido que le deje su mensaje para los palpaleños. Bueno, gracias Palpalá. Yo sé que Palpalá es un vuelo sufrido, pero creo que nosotros tenemos el temple del acero, así que yo voy a volver con ese temple del acero, porque nosotros sabemos cómo se hacen las cosas, cómo generar puestos de trabajo, cómo hacer vivienda, cómo mejorar la seguridad y cómo, ¿no es cierto?, fundamentalmente, capacitar para que los jóvenes tengan fe y esperanza. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber, estamos constantemente con la información más destacada del día. Comprometidos con la verdad.